Magallanes atraviesa por un periodo con tasas de contagio de COVID-19 tan altas que ni siquiera la región metropolitana en su peor momento pasó por algo parecido. Caterina Ferrechio es especialista en epidemiología y profesora en la Universidad Católica. Además integra el Comité Asesor Científico del Gobierno para esta pandemia. Le pedimos su análisis del escenario en Magallanes. Explicó que es fundamental identificar a los contactos estrechos de las personas contagiadas para que se aíslen y en eso hay responsabilidad de la propia comunidad. Entonces el objetivo de la trazabilidad es identificar a estos contactos del caso índice para retirarlos de circulación. Es la única manera de parar la transmisión porque tienen mucha infección en este momento. Entonces lo que tiene que hacer la gente lo primero es aislarse. La gente que está con síntomas, aislarse y llamar. Separarse todo su grupo familiar que son los primeros que se contagian. Esa es la manera según la especialista de controlar el avance de la pandemia porque no habrá vacuna por lo menos en un año más. Tras habilidad y aislamiento efectivos frenan los contagios. Y aclara que si Punta Arenas completa ya tres semanas de cuarentena total es porque lo anterior no se hizo bien. Por eso este periodo debe servir para mejorar la trazabilidad y en eso ya trabajan en Magallanes sumando más personas al equipo responsable. Esta ola de contagios tiene un índice de mortalidad menor que la de abril y la especialista lo explica porque los que adquieren el virus ahora son más jóvenes. Para la carga de enfermedad que tienen hoy día, que es la más larga de vida en Chile, ustedes no tienen tantas mortalidades ni hospitalizaciones en comparación a que si lo hubieran tenido este brote en marzo-abril. Y lo único que los que dicen es que son más jóvenes los que se están infectando, que son los que están saliendo más, los que se están exponiendo más. También se enferman, pero se enferman menos. Por eso sus enfermos no llegan tanto al hospital. Recomendó que en este escenario cualquier persona que tenga algún síntoma asuma que tiene COVID-19 y se ponga de inmediato en aislamiento en su hogar, incluso de su familia. Más control a la llegada de personas de fuera de la región, más teletrabajo, mascarillas y distancia social son para la especialista las herramientas que tenemos.